hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo la verdad como leyeron en el título de este vídeo hoy quiero que me acompañen a empacar para nuestro próximo viaje que es a brasil la verdad estoy muy muy emocionada muy contenta por este viaje es la primera vez que voy a este país tan bonito y la razón es porque vamos a ir a visitar los familiares de álex ellos viven en la ciudad de sao paulo la mayoría así que ahí es donde vamos a estar y también vamos a ir y aprovechar la costa así que vamos a ir a una ciudad o un pueblo la verdad no se voy a dejar el nombre por aquí y donde vamos a estar algunos días simplemente para disfrutar de la playa pero la verdad sí estoy muy contenta estoy con mucha emoción de poder ir de poder conocer a muchos que la verdad yo la mayoría los conozco por videollamada pero no en persona así que si está como que esa emoción de ya podernos reunir y si simplemente les voy a mostrar lo que voy a llevar conmigo bueno ya terminé de sacar todo lo que voy a llevar la verdad es que aquí tengo todo lo que es vestidos de baño un enterizo y como un cobertor para la playa ropa de hacer ejercicio media ropa interior y los conjuntos que voy a llevar obviamente se los voy a mostrar cómo me quedan y también cómo los combinaría de zapatos voy a llevar estos tenis blancos y unas sandalias y ya porque como ya es más económico pienso pensamos comprar varias cosas y entre ellos zapatos así que no necesito llevar muchos también quería mostrarles alex ya terminó de empacar lo de él y de hecho también terminamos de recibir los regalos para su familia así que también se los voy a compartir y ya bueno les voy simplemente a compartir las blusas que voy a llevar escogí en blusas básicas de un solo color sin estampado porque siento que es súper fácil combinarlas de esa forma así que los colores que voy a llevar son negro morado café y blanco y como les digo estas blusas las voy a combinar con los pantalones que les voy a mostrar a continuación así que ahorita les muestro cómo se ve pero el primer pantalón que tengo aquí es este negro yo sé que ustedes ya lo conocen este lo tengo desde hace muchos muchos años es de coa es tres cuartos es bota ancha y la verdad me encanta o sea yo siento que este es un infaltable en mis viajes porque dependiendo de cómo los combines con diferentes zapatos lo puedes hacer formal semi formal o casual así que siento que es perfecto este pantalón la verdad yo pienso irme y devolverme con él también voy a llevar unos un busito que es con el cual voy a viajar que sea el único busito que llevo por si acaso también lo necesito allá pero si este es el primero y ya les muestro cómo lo combino bueno y aquí está el primer conjunto la verdad es un conjunto muy muy lindo miren estos detalles en blanco me parece súper delicado y femenino la verdad me gusta y siento que es perfecto para el día después de haber llegado que es cuando voy a conocerlos a reunirme con todos sus familiares siento que se ve perfecto se ve un poquito elegante pero no mucho y la verdad se siente bastante bastante cómodo este la verdad lo conseguí a muy buen precio en marshall's y es de rachel soe y así es como se ve bueno aquí tengo el segundo set la verdad me gusta muchísimo viene con su chaleco no sé si este es tejido a mano pero parece y en su pantalón habano holgadito yo había querido un pantalón así desde hace mucho tiempo pero cada vez que iba y me los probaba no me gustaba como me quedaba o el largo no era suficiente así que me siento muy contenta de haber encontrado este también lo compré en marshall's a un muy muy buen precio y este es de house of harlow y si la verdad horma muy bien y así es como se ve bueno ahora seguimos con este pantalón vino tinto la verdad me gusta muchísimo este pantalón este pantalón es más que todo para trabajar pero por su horma y la verdad su estilo siento que va perfecto si lo voy a usar de forma casual con mis tenis y las blusas siento que de verdad combina muy bien y me gusta mucho como se ve la verdad es holgadito pero en la parte de aquí ese hielo entonces como que te da esa forma de campana que es tan bonita siempre y así es como se ve bueno el siguiente pantalón es este verde la verdad este también lo compré en marshall's el día que fue por el pantalón habano estaba buscando uno blanco y terminé comprando este la verdad yo no soy de usar tonos muy coloridos pero debo decir que este me enamoró me gusta mucho que no es un tono encendido y segundo que tiene esa forma tan bonita también como el anterior pantalón es holgadito bota ancha pero es ceñido en la cintura así que la verdad me gustó muchísimo este también lo compré en marshall's como les digo creo que me costó 30 dólares o 29.99 algo así y este es de christian lacrosse y así es como se ve bueno la siguiente prenda es esta falda short miren qué bonita este realmente la tengo desde hace muchos años me gusta mucho me parece muy femenina muy linda pero también muy cómoda por los shorts así que no tengo que estar como que preocupada porque algo se vaya a ver y también viene con esto donde se puede hacer un moñito simplemente amarrarlo en la parte de atrás pero me gusta mucho y así es como me queda bueno la siguiente prenda es este vestido negro o chaleco largo dependiendo como uno lo conviene la verdad me parece muy muy bonito este yo ya lo tenía este lo conseguí en h&m para nuestro viaje a colorado creo que se los mostré y la verdad me gusta mucho este al igual que el pantalón negro siento que son prendas muy muy prácticas y que son sencillamente esenciales en su closet un vestido negro siempre va a ser útil y la verdad es que lo puedo combinar de muchas formas lo puedo inclusive usar en invierno o también un poco más veranero como en esta ocasión la verdad es que espero poder conseguir unos zapatos bien bonitos en brasil para poderlo combinar pero si no no hay problema con tenis también va súper bien bueno el siguiente es este set blanco la verdad es que este fue un regalo que recibí por mi cumpleaños por parte de mi hermano es esta blusa de tiras y esta falda short la verdad es que me gustan muchísimo o sea no sé cómo explicarlo cada vez que me lo pongo me siento tan tan femenina tan delicada siento que es perfecto ya lo he usado en unas dos o tres ocasiones no lo uso mucho porque la verdad como es blanco me da miedo arruinarlo con alguna mancha o algo pero siento que para este viaje es perfecto para los días que vamos a ir a la playa así que este es de navisi una tienda colombiana y así es como se ve bueno la siguiente prenda es esta camisa es una camisa manga larga o tres cuartos y la verdad es bastante bastante holgada bastante playera yo siento que la en la playa mientras estemos nadando la puedo usar así sola como un páreo y se va a ver súper bien pero como vamos a estar en familia en los momentos que estemos todos y que vayamos a comer o algo así simplemente la puedo combinar con estos shorts que la verdad me han servido por muchos muchos años son unos shorts muy lindos y la verdad me alegra que todavía me queden miren los detalles a los lados siento que también es bastante femenino y este es de ella ya y así es como me queda falta simplemente estos regalos y lo que llevo como de rutina de belleza y simplemente se los voy a compartir primero quiero empezar diciendo que conseguí estos contenedores en amazon les voy a dejar aquí la foto y el link en la caja de descripción por si los quieren ver la verdad dice que es seguro para viajar que no hay derrames es la primera vez que yo los uso así que ya les dejaré saber cómo llegó cuando viajemos pero bueno lo que empaque aquí fue jabón facial de cera ve mi aceite de castor mi aceite de coco mi crema de avena aquí tengo mi agua de rosas y mi serum y aparte lo que voy a llevar en su empaque original porque la verdad es pequeño es mi crema facial de día y mi crema facial de noche ambos son de cera ve también voy a llevar mi vitamina c la verdad es que esta no lo voy a empacar porque también viene en un contenedor pequeño y está a punto de acabarse entonces no tiene sentido que la ponga en otro contenedor y como les digo es la primera vez que voy a viajar con esto así que para simplemente sentirme un poquito más segura las voy a meter en bolsitas de ziploc y ya también conseguí por amazon este es como que este contenedor para suplementos miren tan bonito viene con siete compartimentos y la verdad me copiaron seis pastas de suplementos que son largas me parece súper práctico súper fácil cada día simplemente abrir una y ya bueno aparte también voy a llevar algo de maquillaje no mucho la verdad porque bueno me lo voy a pasar por fuera entonces voy a estar con bastante bloqueador pero aparte del bloqueador voy a llevar este serum que es teñido con color piel la verdad este serum viene con ácido dialurónico yo creo que ya se los había mostrado voy a llevar obviamente mi espejito mi hidratante para los labios obviamente llevo mi encrespador rimel y mi lápiz de ojos y esto es todo lo que va a llevar de maquillaje no siento que necesite más bueno y ya para terminar simplemente les voy a mostrar algunos regalos que vamos a llevar de acá la verdad es que a la abuelita de álex le vamos a llevar estas cremas que son cremas hidratantes para el rostro este es de eroce traen retinol uno es de día y el otro es de noche ella los usa aparentemente así que siento que es un regalo muy muy bien pensado así que este es para ella y también vamos a llevar este dominó la verdad no lo quiero abrir porque obviamente se supone que es un regalo pero voy a dejarles aquí la foto de amazon el que pedimos y se supone que trae sus individuales para poder jugar y que nadie vea tus fichas aparentemente a ella le gusta jugar dominó así que eso es lo que vamos a hacer en nuestro tiempo libre pero sí siento que es un muy buen regalo lo pedimos en tamaño xl creo que hay diferentes tamaños y sentí que el más grande era perfecto ya que ella tiene uno más pequeño este la verdad también va acompañado de una foto que pienso imprimir ahorita en la noche es una foto de álex con sus hermanos obviamente siento que ella lo va a apreciar mucho a ella le gusta mucho tener fotos familiares como todas las abuelas y de sus nietos más así que siento que es un muy buen regalo simplemente vamos a irla imprimir le voy a comprar un marco bien bonito y lo voy a adicionar en su bolsa de regalo y aparte vamos a comprar una vez llegamos a brasil vamos a comprar baileys que es el que a ella le gusta así que aquí está para la abuelita de álex obviamente les puedo mostrar la foto una vez la imprima y este es otra caja la verdad yo pensé que esta caja eran unas luces que habíamos pedido para el gimnasio y la abrí y no este era de la crucet la verdad es que para la tía y el tío de álex les llevamos este juego de vasos de la crucet creo que es perfecto la verdad no sabía que llevarle y sentí que este es un detalle muy muy bueno para cualquier ocasión obviamente no lo voy a sacar porque no quiero desarmarlo más y de hecho pienso ponerle una otra cinta encima por si acaso pero sí este también lo compramos en amazon les voy a dejar por aquí en la foto pero lo compramos en color verde por obviamente por la bandera de brasil y este va acompañado de vino rojo creo que a ella le gusta el vino rojo pero esto como que el licor lo vamos a comprar una vez lleguemos a brasil porque me da miedo que se quiebre o que no sé o que nos detengan o en fin entonces prefiero que una vez lleguemos allá lo compremos la verdad no llevamos nada más porque la mayoría de ellos han viajado entonces pues no es no hay necesidad siento que estos fueron regalos un poco más específicos bueno aquí ya terminamos de empacar todo gracias a dios pero también quería mostrarles que acabamos de llegar de walgreens y lo prometido es deuda les dije que les iba a mostrar la foto de álex y sus hermanos aquí está se ven muy lindos y también el marco me gustó bastante se siente pesadito y ya aquí está la foto y también yo la verdad me confundí pensé que el set de dominó ya venía con los individuales pero no yo le entendí mal a álex y era que él los había pedido aparte así que gloria a dios nos llegó justo en este momento y si aquí ya completamos los regalos de la abuelita de álex obviamente voy a dejar el link de este y una foto por aquí de cómo se ven y también aprovechamos para comprar estos famosos dulces de acá que son los Reese's y los KitKat yo me acuerdo que yo se los había mostrado cuando fuimos a Colombia porque también se los dimos a mis familiares o a mis primas y primos y sí esto es todo lo que vamos a empacar por la noche de hoy espero que les haya gustado este vídeo y si así fue no olviden suscribirse a mi canal nos vemos pronto y